Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un Peugeot 208 Un Allure 1.6, 16 válvulas de 115 caballos Con apenas 20.000 kilómetros, un poquito más de 20.000 kilómetros Pero realmente parece 0 kilómetros No tiene un detalle, no tiene un milímetro en donde podamos decir Acá le encontramos una marquita, un detalle, un bollito, nada Realmente nada que decir del coche, inclusive tiene el service recién hecho Antes de traerlo acá, ya le hicimos el service de los 20.000 kilómetros Su parabrisas intacto, sin ninguna astillita, ninguna marquita Ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas Ahí vemos bien el dibujo de la cubierta No les dije el año, es de diciembre del 2019 Y está inmaculado Ven que atrás no podemos ver que no tiene ni un solo bullito, ni un solo detalle Sensor de estacionamiento Vemos ya su lateral derecho Nada para hacerlo, listo para disfrutar con toda la documentación al día PSB Un lujo Vemos su interior La puerta del conductor con los cuatro comandos de levanto cristales eléctricos One touch el conductor Espejos eléctricos Impecable su tapizado Airbag laterales Por supuesto, conductor acompañante Les enseño el kilometraje, tiene 22.448 kilómetros Suplazas traseras Tres apoyos en la mesa, cinturones de seguridad Anclajes afix Impecable también Sus plazas traseras Su baúl Con el auxilio por dentro que se imaginan que está sin rodar Y por último vemos el interior del motor Preferimos no mandarlo a lavar Está con apenas un poquito de tierra Todo el auto está 100% original Motor 1.6 16 válvulas De 115 caballos Y con el service recién hecho Deseo que les haya gustado el video Que alzcan puede apreciar El excelente estado de este vehículo Y lo quieran venir a ver por el salón Les recordamos nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias Gracias